La desmovilización de la izquierda abre las puertas a gobiernos del Partido Popular con Vox. Creo que esto también merece una reflexión y un análisis por parte de la ciudadanía, que a lo mejor no comulga con las tesis progresistas o las tesis socialistas o las tesis del partido de Yolanda Díaz, pero que, evidentemente, si quiere algo para su país y para su gente, es que el país avance, que retroceda y que ponga en cuestión muchos avances que nos han costado mucho tiempo, muchas horas de negociación, tanto en esta legislatura como durante los últimos 20-30 años.